¡LATINOS! ¡Ja, ja! ¡Ahora vamos a bailar! ¡Ahora vamos a gozar! ¡Con CNC Music Factoría y el Webman! ¡Llegamos! ¡Prepárese! ¡Llegamos! ¡Suscríbete! ¡Y venía una loca! ¡Y venía una loca! ¡Y venía una loca! ¡LATINOS PASTE! ¡Y venía una loca! ¡Y venía una loca! ¡Y venía una loca! ¡Fue! ¡Gracias! ¡Gracias! blanco, hombre, negro, pero que quiere esa nena, ella quiere al general porque quiere gozar pues, hasta la mano si tu quieres gozar, porque ahora llevo el general, para poder a todo el mundo acosar, los latinos tienen que gritar, y las chicas tienen que bailar, porque les gusta que el general, todas las chicas a mi me quieren violar, en un baile me empecé a cantar, dos chicas empezaron a mirar, bailan, bailan con el general, bailan, bailan con el general pues, el general es internacional, a Puerto Rico yo tuve que llegara, Santo Domingo yo tuve que llegara, Venezuela yo tuve que acabara, de Panamá no me puedo olvidada, pues ahí me trajo mi mamá, baila, baila con el general pues, baila, baila con el general, que lo que quiere esa nena, que lo que quiere esa nena, wey, que lo que quiere esa nena, que lo que quiere esa nena, wey, que lo que quiere esa nena, 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 Si te gusta bailar, si te gusta gozar, si te gusta bailar Ay, cuando yo la vi, era trigenita, pequeñita, si me gusta Y una vez, me dio esta mirada, vino donde mí, yo me sorprendí Ay, ya tú sabes, se entrego mis brazos, ay, se entrego mis brazos Ay, por fin, la llevé a mi cuarto, la tiré en la cama, cerré la puerta con todo el candado Ay, tranquila, estuvo esa nena, ella quiso más porque rinde más, ay, que quiso más Ya tú sabes Hasta la mañana Ay, hasta la mañana Oh, hasta la mañana Oh, hasta la mañana Mmm, hasta la mañana Wow Lelo, 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 like Lelo, 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 like Oh, la de mal de, oh, la de la mal de Lelo, 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 like ¿Quién dijo que se acabó? La fiesta ahora empezó ¿Quién dijo que se acabó? La fiesta ahora empezó Fuego, fuego, llamen a los bomberos Fuego, fuego, llamen a los bomberos Si estoy con el general Ponen a todo el mundo a gozar Esta fiesta no se puede acabar Porque ahora empezó de verdad Fuego, fuego, llamen a los bomberos Fuego, fuego, llamen a los bomberos Esta calor no se puede estar clara Si no, mami, tienes que bailar Es lo único que puede parar Los bomberos no se pueden ayudar El general no se puede ayudar Si en sí no se puede ayudar Lo único, mami, que te va a ayudar Es pararte y ponerte a bailar Baila, baila con el general Baila, baila con si encima Que lo que tú quieres, mamacita, de mí Que lo que tú quieres, mamacita, de mí Que de música alegre, ven con si encima Que lo que tú quieres, mamacita, de mí Que lo que tú quieres, mamacita, de mí Que de música alegre, ven con el general Pues ambos juntos se ponen más cocana Esa fiesta no puede acabar Sigue así con el general Pone a la gente toda a bailar Pues la mano la debe de alzara Una vuelta tú debes cerrar Con un pie tú se ve de brincar Porque ahora que tú es general Con silencio vamos a acabar Baila, baila con el general Baila, baila con el general Baila, baila con silencio Candela, candela La casa se me quema Candela, candela La casa se me quema Candela, candela La casa se me quema ¡Ratino! ¡Nueva! Candela, candela La casa se me quema Candela, candela La casa se me quema Si te gusta bailar Si te gusta gozar Si te gusta brincar Toma Si te gusta bailar Si te gusta gozar Si te gusta brincar ¡Huepa! España Manos arriba Caruba Manos arriba Cuba Manos arriba Colombia Nunca más Argentina Manos arriba México Manos arriba Costa Rica Nunca más Santo Domingo Manos arriba Panamá Manos arriba Ecuador Manos arriba Brasil Y Centroamérica Manos arriba Chile Puerto Rico Latinos Latinos del Mundo Los una Volviendo Peña Manos arriba Y Centroamérica Cosmarella Solviendo El Podium Punx San Nuevo Nadro Su Y Nuevo ¡Vamos, Ritana!